Así luce la calle del Sol de Santiago este martes, contrario a días anteriores, donde en esta misma vía eran escasos los vehículos debido a la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, es una apertura que, aunque reclamada por algunos, preocupa a otros por el temor de un retroceso en los avances contra la enfermedad por la aglomeración de personas. Porque todavía esta pandemia tremenda, que no se hace por ahí pecado, todavía no está aclarecida y la única cura que hay es uno mismo cuidarse. Usted sabe que sí que está marchando mal, porque, por ejemplo, si usted se refiere a lo que está aconteciendo, la gente no, como que entiende poco. La gente se le importa, entonces eso no está bien. Muy agresiva, la gente está de desespera, porque la gente lo que quiere es que le reciban de una vez y no es así. Las aglomeraciones son demasiado fuertes. La gente no está respetando lo que ha mandado a la salud pública. Se pegan demasiado. Está difícil. Otros creen era necesario y piden a la gente cuidarse para no contagiarse. Todo en perfecta condición, está todo bien. Yo lo veo bien todo. Bueno, está marchando bien, porque por lo menos ya la gente se está desenvolviendo. Y el gobierno quiere hacer su engaño, que no está ayudando nada. Las grandes plazas comerciales que operan en la ciudad de Santiago albergan numerosas tiendas que convocaron a parte de sus empleados para dar servicio. Cines, gimnasios y los restaurantes de estas plazas, acogiéndose a las disposiciones oficiales, siguen cerrados. Las filas continúan en bancos comerciales. En Santiago, Junior Marte, RNN.